Hola, bienvenidos a este vídeo Bank Inter sobre actualización de las perspectivas de tipo de interés correspondiente a abril del 2017. Pues empezando por Estados Unidos, la FED continúa con su paso firme en la política de normalización en su política monetaria y estimamos nuevas subidas en los tipos de interés en los próximos meses. El ciclo americano continúa su expansión. El PIB en el último trimestre del 2016 crecía a un ritmo del 2,1% y los indicadores adelantados apuntan al mantenimiento del buen tono durante los primeros meses del 2017. El foco de atención está ahora en la materialización de las políticas pro crecimiento de Trump. Estas políticas, que como sabéis tienen tres pilares, que es menos impuestos, más inversión y desregulación, podrían llevar a una nueva aceleración del PIB en la segunda mitad de este año o ya de cara al 2018. La aspiración de Trump es que el crecimiento del PIB se sitúa alrededor del 3% durante su mandato. Sin embargo, en los primeros meses de su mandato no hemos visto ningún claro avance en este sentido. De hecho, en la presentación del presupuesto federal del borrador para el 2017 hemos visto que el gasto total se reducía con respecto al 2016. Y además hemos visto la incapacidad de sacar adelante en el Congreso la reforma sanitaria, lo que ha puesto en evidencia las posibles dificultades que podría verse para sacar adelante su agenda económica. Así que esto ha introducido un poco de incertidumbre el hecho de que estos estímulos podrían ser más pequeños o bien más retrasados de lo inicialmente previsto. En último caso, va a ser la dimensión y el calendario de estos estímulos los que van a marcar la senda de la aceleración del crecimiento en la economía americana. Por el lado del mercado laboral, pues continúa muy robusto. La tasa de paro se sitúa en el 4,7%, que es la tasa de equilibrio a largo plazo que prevé la FED. Pero es que con las previstas mejoras en el PIB y teniendo en cuenta la fuerte reducción de la capacidad ociosa o del SLAC que hemos visto en el mercado laboral en los últimos meses en términos de infraempleo o de tasa de participación, estas mejoras de PIB van a llegar desde luego a unas tasas de paro incluso por debajo de este 4,7%. Y por el lado de la inflación, ¿qué estamos viendo? Pues repuntes. El PCE, que es la medida de inflación favorita de la FED, en marzo se sitúa en el 2,1%, que está por encima del objetivo a medio plazo de la FED, que es el 2%. La subyacente está un pelín por debajo, en el 1,8%, pero con subidas salariales en el entorno del 2,8% es solo cuestión de tiempo que lleguemos a este objetivo de la FED. Entonces, ¿qué está haciendo la FED con un mercado laboral muy tenso y la inflación repuntando? Pues subir tipos. En la reunión de marzo, del 15 de marzo, subió 25 puntos básicos los tipos de interés. En el tipo director estamos ahora en el rango 0,75%, 1% y nuestro escenario central es dos nuevas subidas para final de año. De manera que el tipo director se encontrase a final de año entre el 1,25% y el 1,50%. Y para el 2018, pues estimamos nuevas subidas. Y lo que es más importante, que la FED empiece a considerar la estrategia de salida a su balance, a las abultadas compras de activos que ha realizado en los últimos meses. Y esta es la situación en Estados Unidos. Si cambiamos de región, ¿qué pasa en la eurozona? La situación es distinta. A pesar de las mejoras en el frente económico, pensamos que el Banco Central Europeo va a seguir con una política monetaria totalmente expansiva. El ciclo está muy bien también en Europa. En el último trimestre el PIB creció al 1,7% y nosotros hemos revisado recientemente al alza las estimaciones del PIB para los próximos dos años a ritmos de alrededor del 1,8%. Pero la situación del mercado laboral y la inflación aquí es totalmente distinta en Estados Unidos. En términos del mercado laboral, la tasa de paro en Europa estamos en el 9,5%. Es la mejor tasa en los últimos ocho años, pero está muy distante del 4,7% de Estados Unidos. Y en términos de inflación, el IPC ha retrocedido en marzo, estamos en el 1,5% y la inflación subyacente está incluso mucho más por debajo, en el 0,8%. Y lo que es más importante, no hay indicios de presiones inflacionistas, puesto que la subida de salario es muy bajita en cobración a lo que vemos en Estados Unidos. Así que en este entorno, la política, nuestra opinión del BCE, va a ser muy expansiva. En términos de compra de activos, pues ahora de abril a diciembre de este año ha bajado el monto a 60.000 millones mensuales. De cara a 2018, nosotros estimamos que ese monto vuelva a bajar, pero que se mantenga la compra de activos especialmente durante la primera parte del año. En términos del tipo de depósito, que ahora mismo está en el menos 0,4%, pues sí podríamos ver alguna mejora en la segunda mitad del año. Pero lo que es más importante, que es el tipo de referencia, que se encuentra en el 0%, ahí sí que no vemos ninguna subida en los próximos meses. Estimamos 0% para todo el resto de este año 2017 y la mayor parte del 2018. Solo hacia finales del 2018 podríamos ver un poquito de subida en este tipo de referencia, a lo mejor al rango 0,025%. Así que el resumen que os nos gustaría transmitiros en cuanto a las perspectivas de los tipos de interés es, por parte de Estados Unidos y la FED, política de normalización de su política monetaria, nuevas subidas de tipo de interés. Estamos ahora en el tipo director en el 0,75%, 1%, estimamos para final de año rango 1,025%, 1,050% y nuevas subidas de cara al 2018 con la estrategia de salida a sus apultadas compras de activos. Por el lado de Europa, distinta. Política monetaria se va a mantener totalmente expansiva. En el tipo de referencia que está al 0%, no vemos subidas en los próximos meses, solamente algo muy marginal hacia finales del 2018. Ya que la situación de inflación y de empleo de capacidad ociosa es muy distinta en Europa que en Estados Unidos. Bueno, pues esto es todo y nos veremos. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo vídeo de actualización de las perspectivas sobre el tipo de interés. Muchas gracias. 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 Gracias.